Música Muy aparente, pero se me dio el verano y lo ha marquitado Por eso vivo llorando mi mala suerte Pero se me dio el verano y lo ha marquitado Por eso vivo llorando mi mala suerte Música Se me dio el verano, pero fue culpa del verano Se me dio el verano, pero fue culpa del verano Por eso estoy desconsolado al que me dejó tan solo Música Tan bonito, rico y rubio como nació Adornado con rosita y jazmicitos Pero se me dio el verano y lo ha marquitado Por eso vivo llorando al verme solito Se me quitó mi lindo lirio y mi blanca rosa Tenía que soportar martirio y terribles cosas Se me quitó mi lirio rojo, pero fue culpa del verano Se me quitó mi lirio rojo, pero fue culpa del verano Y por eso estoy desconsolado al que me dejó tan solo Música 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 Música